Muchas gracias, presidenta. Señorías, permítanme que empiece mi comparecencia de una forma un tanto inhabitual, y es dándoles las gracias. Y es que hoy, hace exactamente 68 días, el Pleno de este Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente la Ley 1 barra 2023 de 20 de febrero de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, la segunda ley de cooperación de nuestra democracia. Una ley largamente esperada, una ley muy debatida, muy participada y muy enriquecida con aportaciones de la sociedad civil, y yo creo que muy importante por los trabajos de esta comisión. Por eso quiero reiterar el agradecimiento que el ministro Álvarez les dirigía desde la tribuna del Congreso a los 298 diputados y 260 senadores que, con su voto, confirmaron a la cooperación como lo que es y debe ser una verdadera política de Estado a la altura de la solidaridad de los españoles, que año tras año, eurobarómetro tras eurobarómetro, sitúan a nuestro país como uno de los Estados miembros de la Unión Europea más comprometidos con ayudar a otros países. Esta es hoy una ley de todos, y eso es, entre otros, gracias a ustedes, y si me lo permiten también, gracias al esfuerzo de este Gobierno por lograr este consenso. Me parece que todos han visto el talante y el esfuerzo del ministro Álvarez y de la secretaria de Estado, Pilar Cancela, en este empeño, y modestamente me precio de ser el director de la ECID que probablemente haya pasado más días y más noches en esta casa hablando con todos ustedes. Así que empiezo dándoles las gracias en nombre de mis compañeros y compañeras, los 800 trabajadores y cooperantes en sede y en terreno que conforman la ECID y que llevaban años esperando este momento. Por eso es un honor estar hoy aquí, compareciendo ante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados como director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID, dándoles cuenta en definitiva a ustedes, representantes de la soberanía popular, del trabajo y los proyectos de la Agencia de Cooperación de todos los españoles, de la agencia cuya misión esencial es precisamente canalizar la solidaridad de la ciudadanía española en todo el mundo. Señorías, en mi exposición voy, por un lado, a darles cuenta del trabajo que llevamos desarrollando en la ECID desde julio de 2021, cuando me posesión, y compartir con ustedes también nuestras prioridades para este año 2023 tan importante para la reforma de la cooperación española. Pero déjenme que antes dedique algunas palabras al contexto en el que se encuentra la cooperación internacional en general y la española en particular. Y es que creo que no ha habido momento histórico en el que la cooperación internacional haya sido tan necesaria como en estos momentos. Es un momento donde tener una política de cooperación sólida, estratégica, eficaz y con recursos adecuados es más importante probablemente que nunca. Y es que vivimos en un mundo de crisis superpuestas, lo que algunos analistas han llamado esos neologismos policrisis o permacrisis. Conflictos, desde luego la injusta, injustificada y legítima agresión de Rusia a Ucrania, es quizás el que está teniendo más impacto a escala global, pero no el único. Y pienso, por ejemplo, en estos momentos en Sudán. La crisis alimentaria y energética derivada no solo de los efectos globales de la crisis de Ucrania. Y es que ello nos lleva a otra crisis sistémica existencial, diría yo, para nuestro planeta. La emergencia climática, una crisis de la que el sur global tiene una responsabilidad muy inferior a las consecuencias que sufre. África es responsable únicamente del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero cada año se recorta su crecimiento, un punto y medio de PIB, como consecuencia del cambio climático. Y ello, por supuesto, sin olvidar las consecuencias persistentes de la triple crisis sanitaria, económica y social causada por la COVID-19, que nos ha dejado un incremento de la pobreza y de las desigualdades. Les doy tres datos para la reflexión. Desde hace 30 años, la pobreza se ha reducido en el mundo de forma constante. Esa dinámica se interrumpió abruptamente en 2020. El número de personas en pobreza extrema se incrementó en 70 millones hasta los 700 en todo el mundo. Desde entonces, el ritmo de reducción de la pobreza se ha ralentizado notablemente y seguimos en el entorno de los 685 aproximadamente, según el Banco Mundial. Segundo dato. Según Naciones Unidas, hoy hay en el mundo 339 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria, el récord histórico. La inseguridad alimentaria, tercer dato, afectaba en 2021, último año con cifras de la FAO, a más del 10% de la población mundial, 828 millones de personas, 150 millones más que antes de la pandemia. Todo esto, señorías, nos preocupa y nos ocupa en la EZID y en la cooperación española. Y es que, en este contexto, cooperar no es un ejercicio únicamente de solidaridad, que por supuesto lo es. En el mundo de hoy, las partidas presupuestarias en cooperación no son un gasto, señorías, son una inversión. Una inversión para ayudar a quien más lo necesita, pero también para proteger a nuestros conciudadanos y conciudadanas. La mejor manera de afrontar las crisis que nos azotan no es plegarnos sobre nosotros mismos, sino trabajar con otros para responder ante ellas y prevenir otras. Y hacerlo en un contexto geopolítico complejo, donde diversos actores proponen modelos de desarrollo muy diferentes al nuestro, al de España y al de la Unión Europea, que está basado en nuestros principios y valores, los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho, la inclusión o la sostenibilidad. En suma, señorías, necesitamos una cooperación española a la altura de las grandes crisis que atraviesa el mundo en estos momentos. Y eso supone contar con una agencia con recursos, capacidades e instrumentos adecuados. Esa señoría es la apuesta que ha hecho el Gobierno de España y que inspira nuestro trabajo diario en la EZID. Una gran apuesta por la cooperación para el desarrollo sostenible en su doble condición de política pública y de elemento integral, central y definitorio de la acción exterior del Estado, como reza el artículo 1 de la Ley 1-2023. No hablamos de discursos o de palabras, sino de hechos, de un esfuerzo notable de nuestra cooperación y de la EZID como piedra angular de un sistema plural y diverso que tiene en su centro político al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y a la Secretaría de Estado. En primer lugar, ese refuerzo se refleja, por supuesto, en la nueva ley. La ley establece, como saben, un objetivo legal que muchos soñaron en las acampadas de los años 90 y que hoy es ley. Destinar el 0,7% de nuestra renta a la ayuda al desarrollo en el horizonte 2030. La ley sienta también las bases de un nuevo modelo de cooperación que entronca con las fortalezas históricas de nuestro modelo para ponernos al día y tratar de proyectarnos más allá de la Agenda 2030. Pasamos de la lógica de la ayuda a la lógica de la alianza y esta ley nos convierte en el primer donante del mundo que abraza el concepto de desarrollo en transición, pensado para trabajar en países de renta media como la de nuestros socios y hermanos iberoamericanos. Y aunque la pobreza siga siendo nuestro principal enemigo, la ley amplía el espectro de nuestros objetivos, derechos humanos, enfoque feminista, gobernanza democrática o acción climática. La ley articula mejor, pienso, un sistema plural y diverso, apostando por la riqueza que supone esa pluralidad y, en concreto, la cooperación descentralizada. Desde ADECID queremos construir y reforzar nuestras alianzas con las agencias y departamentos de cooperación autonómicos, así como con la cooperación de entes locales. En cooperación, señorías, todos tenemos que hacer todo lo posible, coordinados y concertados, eso sí, para lograr el mejor y el mayor impacto. La ley refuerza a ADECID como coordinador operativo del sistema, abre la puerta a la transformación de esta agencia, no solo como brazo ejecutor fundamental de nuestra política de cooperación, acción humanitaria y educación para el desarrollo y la ciudadanía global, sino también como coordinadora operativa y promotora y gestora de alianzas para el desarrollo sostenible. En segundo lugar, el compromiso con una cooperación reforzada ha tenido otro reflejo importante en las leyes de presupuestos generales del Estado de estos últimos años, que nos han permitido, señorías, recuperar diez años de abandono de la política pública de cooperación. En 2017, la ODE española ascendía aproximadamente a 2.230 millones de dólares, el 0,19 % de nuestra renta nacional bruta, algo más del 0,12 al que llegamos en 2015, pero en un nivel que, por utilizar un símil deportivo, nos situaba en los puestos de descenso de la tabla de donantes del CAD. Las cifras preliminares de la OCDE para el año pasado, publicadas hace apenas unos días, nos situaban ya en 4.000 millones este año. El 0,30 % de la renta nacional bruta, un nivel todavía insuficiente, pero que no se empieza a situar en la mitad de la tabla, por continuar con el mismo símil. Y los presupuestos generales del Estado para 2023 fijan un objetivo de más de 4.400 millones, el 0,34, el nivel más alto en más de una década. De mantener esa trayectoria alcanzaremos el objetivo de la ley. En los dos últimos años hemos doblado el presupuesto de la ECID. Hemos pasado de gestionar alrededor de 360 millones en 2021 a más de 708 en 2023. Eran menos de 300 en 2017. Sumando distintos instrumentos, la ECID gestiona hoy un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, recuperando así una década en apenas dos ejercicios. Esto supone para nosotros un gran espaldarazo y, no se lo oculto, también un gran desafío. Aprobada la ley y ampliado nuestro músculo financiero, nuestra prioridad es reforzar nuestras estructuras y mejorar nuestro funcionamiento. Lograr, en definitiva, el refuerzo institucional que necesitamos para cooperar más, pero también para cooperar mejor. Señorías, quiero hablarles de lo que hemos hecho en este tiempo, en estos 18 meses, donde mi gestión se ha centrado fundamentalmente en cinco líneas de actuación. En primer lugar, hemos intentado sentar las bases de una ambiciosa reforma de la ECID en paralelo a la reforma legislativa. Estamos trabajando en el desarrollo reglamentario, a ello me referiré más adelante, pero, al cambio, la agencia ya ha empezado y tenemos una hoja de ruta clara y estamos empezando a ver resultados. Esa hoja de ruta, señorías, es el plan de acción de la ECID que adoptó el Consejo Rector en octubre del año pasado, bajo el título «Generamos oportunidades para un mundo más justo, sostenible y próspero. Cooperamos, cambiamos». Es el producto final de un amplio diagnóstico, que ha incluido un proceso de consulta con el personal de la agencia y una lectura atenta de recomendaciones de distintos organismos, incluido el Consejo de Cooperación. El plan, como decía, tiene dos pilares. Cooperamos sobre las prioridades estratégicas de nuestro trabajo de cooperación y cambiamos sobre el funcionamiento y reforma de la propia ECID, divididos, a su vez, en 13 ejes y 144 actuaciones concretas. En nuestro plan de acción, y esta sería la segunda línea, nuestra primera gran prioridad es responder a las grandes crisis globales, no solo desde la acción humanitaria, sino también desde un enfoque de resiliencia ante estos desafíos, dirigido a promover el desarrollo sostenible y lograr acelerar el paso en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde el verano de 2021, la actualidad internacional ha estado dominada por tres grandes crisis humanitarias, de las que creo la ECID y la cooperación española han respondido de manera ejemplar. Primero, Afganistán. Desde el primer momento, la ECID estuvo implicada en la evacuación de nuestros colaboradores afganos, muchos de ellos extrabajadores de la propia agencia. Y desde agosto de 2021, la ECID y nuestro ministerio han desembolsado casi 40 millones de euros y suministrado 2,2 millones de vacunas a refugiados afganos. Nuestra preocupación se ha centrado sobre todo en las niñas, las adolescentes y las mujeres afganas. Sus derechos han sido y continúan siendo nuestra primera prioridad y seguimos con preocupación las distintas prohibiciones y restricciones a la labor de las trabajadoras humanitarias, que constituyen una grave vulneración de los principios humanitarios. La segunda crisis fue la ilegítima, injusta e injustificada invasión de Ucrania en febrero de 2022. Nuestra respuesta en Ucrania y para Ucrania no tiene precedentes. El año pasado fueron más de 38 millones de euros, la mayor respuesta para un solo país en la historia de la acción humanitaria española. La invasión empezó el 24 de febrero y solo dos días más tarde acompañaba al ministro Álvarez a la base de Torrejón para supervisar el primer envío humanitario a Ucrania. En los meses siguientes coordinamos nuestra respuesta humanitaria con comunidades autónomas, entes locales y sociedad civil. Continuamos con envíos bilaterales, incluido 14 generadores y otro material en colaboración con empresas y otros actores. Movilizamos recursos a través de ONGs españolas presentes en la cena. Colaboramos estrechamente con organismos de Naciones Unidas y Cruz Roja y trabajamos con la UNESCO para la preservación y recuperación del patrimonio cultural ucraniano. Ucrania nos ha ocupado mucho en estos meses, señorías, no cabe duda, pero no olvidamos también las otras Ucranias del mundo. En todos y cada uno de los siete contextos humanitarios prioritarios para la ECID, del Sahel a Colombia, de Haití a Palestina o a campamentos de población saharaui, donde seguimos siendo, señorías, el primer donante bilateral, nuestra contribución financiera se ha incrementado en 2022. Este mensaje es muy importante. España y su acción humanitaria, su cooperación, están donde se les necesita. Y la tercera gran crisis ha sido la del terrible terremoto en Turquía y Siria del pasado 6 de febrero. Aquí también hemos reaccionado de manera rápida y contundente. Apenas 72 horas después, desde la petición de ayuda, se desplegaba en Iskenderun, provincia de Hatay, una de las zonas más afectadas por el terremoto, nuestro hospital de campaña, el START. Fuimos el primer equipo de emergencias certificado por la OMS en abrir sus puertas y nuestros chalecos rojos, señorías, han hecho un trabajo encomiable. En tres rotaciones de 45 días y noches han participado 195 profesionales y voluntarios de lo mejor que España puede ofrecer, nuestra sanidad pública y sus equipos de emergencias. Provienen de todas las comunidades autónomas, del Ayuntamiento de Madrid y de varias ONGs, además de la propia ECID. Han atendido a 7.387 pacientes, el 45,6% de todos los pacientes atendidos por los equipos médicos internacionales presentes en la zona. Y en ese tiempo, el hospital atendió 12 partos, siendo el primero de ellos el de una niña guafa o valentina, como cariñosamente la apodaron nuestros compañeros por haber nacido el 14 de febrero. El equipo START ha demostrado ser la joya de corona de una acción humanitaria de la que los españoles pueden, podemos sentirnos orgullosos. En apenas dos meses, el hospital estará listo para volver a salvar vidas allá donde sea necesario. Además, hemos comprometido 4,4 millones de euros en ayuda humanitaria, repartido a partes iguales entre Turquía y Siria y ofrecido a Turquía hasta 50 millones de euros en créditos blandos para reconstrucción. En suma, señorías, en los momentos más que complicados que atraviesa el mundo, la ECID y la cooperación española han estado a la altura. Nuestro tercer objetivo en este tiempo ha sido acercarnos a nuestros socios, reforzando el perfil estratégico de nuestras intervenciones y redinamizando nuestra relación con ellos a partir de enfoques bilaterales, pero también regionales. Citaré simplemente de manera breve algunos ejemplos de iniciativas recientes que hemos impulsado en este tiempo. En América Latina y Caribe hemos lanzado tras un proceso muy participativo nuestro nuevo programa Democracia. Buscamos crear las condiciones para dialogar sobre el estado de las democracias en la región, donde España tiene mucho que compartir, enlazar el trabajo en materia de gobernanza con otras cuestiones que van más allá y que son clave para crear democracias incluyentes, como la fiscalidad, el diálogo social o la lucha contra la desinformación y los derechos en el ámbito digital. Y lanzar un nuevo esquema de apoyo a defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores. Estamos también transformando nuestros centros de formación en verdaderos espacios de generación de conocimiento con perspectiva regional. Este año tendrán un presupuesto propio y reforzaremos nuestro programa Interconecta, que está centrado en la innovación y el conocimiento. En África y Oriente Medio vamos a renovar las prioridades de nuestra cooperación a nivel regional. Estamos diseñando un nuevo programa regional MASAR para el sur del Mediterráneo, que mantenga las prioridades actuales en mujer y agua, pero que busque otros enfoques, por ejemplo, el de juventud, empleo y oportunidades. Hemos dado gran importancia al Sahel como región estratégica. Hemos presidido tres años seguidos la Alianza Sahel, nuestra principal plataforma o la principal plataforma de coordinación de donantes en la región. Y en siendo los viajes del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se ha impulsado la renovación y ampliación de nuestras alianzas regionales con la Unión Africana y con la CDAO en particular. En África subsacariana estamos prestando especial atención, señorías, en estos momentos a la seguridad alimentaria, con proyectos muy importantes como el que ha, por ejemplo, logrado cuadriplicar el consumo de pescado por habitante en Mauritania, especialmente entre poblaciones vulnerables. Señorías, el cuarto lugar, el objetivo que hemos perseguido en estos 18 meses ha sido intentar hacer una cooperación más estratégica. Tenemos que volver a ser una cooperación reconocible, con imagen de marca, que no se disperse en multitud de acciones de tamaño, impacto limitado y, a veces, inconexas. Ahora que crecemos, tenemos que hacerlo de manera sana, estratégica, incrementando el impacto y volumen medio de nuestras acciones. Ello supone, por un lado, reforzar nuestro trabajo en sectores prioritarios y, en concreto, en lo que hemos denominado como semáforo a partir de tres colores. En primer lugar, el color morado de la igualdad de género, donde hemos incrementado nuestro volumen de compromisos en un 60% entre 2018 y 2022 y lanzado un programa global, el Ellas Más, que persigue el empoderamiento político y económico de las mujeres. Solo entre 2021 y 2022 hemos incrementado el presupuesto en cooperación feminista un 36%. En lugares como Etiopía, estamos luchando contra la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. Y mantenemos un compromiso firme con los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino de todas las personas, incluidos los de otros colectivos particularmente discriminados en situación de vulnerabilidad, como el colectivo LGTBI, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas y afrodescendientes. El segundo sector clave nuestro semáforo es el de la salud. España, con un sistema público diseñado y extendido apenas unos años después de dejar nosotros mismos de ser país receptor de AODE, tiene mucho que contribuir para ayudar a sus socios, a nuestros socios, a lograr la cobertura sanitaria universal en línea con el ODS-3. Del trabajo conjunto de la AECID con Mozambique, por ejemplo, señorías, ha salido la esperanza de una vacuna contra la malaria y hemos dado lo mejor de nosotros mismos en la lucha contra la pandemia. Somos el sexto donante de vacunas contra la COVID-19 y el segundo en América Latina. Casi 64 millones de dosis en estos momentos. El año pasado lanzamos desde AECID un nuevo programa en materia de salud, del que ya hemos aprobado 9 millones de euros para apoyar con cooperación técnica a los sistemas sanitarios de nuestros países socios, en muchos casos en sinergia con nuestro programa de formación médica especializada, que es un referente internacional en la materia. Somos miembros fundadores del Fondo de Pandemias, impulsado por el G20 el año pasado y gestionado por el Banco Mundial, y hemos incrementado nuestra contribución al Fondo Global contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis en un 30% hasta 130 millones de euros para los próximos años. La AECID ha participado también en la elaboración de una estrategia de salud global que verá la luz este año. Morado, blanco y verde. Estamos reverdeciendo nuestra cooperación, apostando por un enfoque de transición ecológica justa. En 2021 lanzamos un programa global de transición ecológica que ha pasado de un millón de euros a 10 millones de euros en 2023, centrado en economía circular, soluciones basadas en la naturaleza y lucha contra la sequía y la desertificación, sectores donde España, su sector público y también su sector privado tienen mucho que aportar. En este año reservaremos casi 30 millones de euros a asociaciones multilaterales estratégicas en el ámbito climático y, a través del FONPRODE, Futuro FEDES, contribuiremos a incrementar la financiación climática española en un 50% hasta 2025, en línea con el compromiso del presidente del Gobierno adquirido en la COP26 de Glasgow. No olvidamos otros sectores tradicionales de nuestra cooperación. El Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento cuenta este año por primera vez en muchos años con recursos adicionales para donación en América Latina y Caribe. En el ámbito de la cultura y desarrollo, otro de nuestros grandes patrimonios, estamos trabajando en una nueva estrategia que nos siga situando como pioneros para situar a la cultura como motor de progreso, de desarrollo, de inclusión y de sostenibilidad en los países donde trabajamos. Nuestras becas siguen generando oportunidades que cambian vidas. Este año serán 520. Además de estos enfoques sectoriales, una cooperación estratégica requiere también de una modernización de nuestros instrumentos y hemos dado pasos también en esta dirección. Nuestra cooperación financiera, la espera de la sustitución de la actual FOMPRODE por el FEDES, continúa operando en un marco excesivamente complejo y burocrático, pero pese a ello hemos logrado aprobar este año, el año pasado, perdón, en Consejo de Ministros operaciones por valor de más de 200 millones y en el comité ejecutivo de FOMPRODE otros 242 millones, cifras sólo comparables a las de 2020 en los últimos años. Y seguimos apostando por alianzas con las instituciones financieras internacionales como el FIDA, el BID o el Banco Mundial, pero también, y cada vez con más énfasis, señorías, por operaciones de sector privado de inversión de impacto, como nuestra alianza con COFIDES para impulsar las energías solares en África o el Fondo URUMA, considerado por la OCDE como una buena práctica para movilizar la inversión privada sostenible. En este tiempo hemos renovado y ampliado nuestra alianza con la sociedad civil. Las convocatorias de la AECID se han incrementado notablemente, con 10 millones de euros adicionales a los ingresos tributarios en 2022 y otros 20 millones en 2023. Así, nuestra convocatoria de convenios pasó de 160 millones en cuatro años, del 2018 al 2022, a 180 en 2022 a 2026. Se incrementan también el resto de convocatorias, como la de proyectos, que pasa de algo más de 27 millones en 2021 a 32 millones en 2022 y a 45 millones en 2023, donde se hará un énfasis fundamental en la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Estamos modernizando y ampliando la convocatoria de acciones de innovación, que este año tendrá una línea especial para actividades de conocimiento que contribuyan a la mejora de la capacidad analítica de la cooperación española. Hemos reformado la orden de bases de subvenciones para incrementar la flexibilidad de nuestras convocatorias y anualmente hemos comenzado a publicar, desde el año pasado, una previsión de nuestras convocatorias, lo que facilita la planificación estratégica por parte de la agencia, pero también de las potenciales organizaciones beneficiarias. Y, además, el Gobierno ha adoptado un nuevo marco de relación con la coordinadora de ONGDs para favorecer y crear el espacio para un diálogo fluido, más allá de las actividades concretas que realizamos juntos. La irrupción del mundo empresarial en el ámbito de la sostenibilidad, véanse los estándares ESG, también nos interpela a seguir tejiendo redes con el sector privado, señorías, el de nuestros países socios y también el sector privado español, como inversor en el exterior y como motor de desarrollo sostenible a través de alianzas público-privadas. Y continuamos reforzando nuestra alianza con la cooperación descentralizada. Este año lanzaremos un nuevo convenio humanitario en el que participarán 14 comunidades autónomas y hemos establecido un marco de financiación de proyectos con la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, con focos, además de la sólida relación que tenemos ya con la FEMP desde hace muchos años. La quinta línea de acción de este tiempo ha sido la de mejorar nuestra capacidad de gestión. A pesar de ese incremento presupuestario, señorías, hemos logrado mejorar esta capacidad de gestión gracias al compromiso de un personal, el de la EICID, que trabaja en condiciones muy difíciles. Nuestra ejecución presupuestaria en 2022 ha sido la mejor de los últimos cinco años. Hemos ejecutado el 95,14% del presupuesto nacional y, en lo que respecta a la cooperación delegada de la Unión Europea, se ha ejecutado el 52,23% de los fondos estimados a principios de año, la cifra más alta de los últimos años. Y, como saben, no hemos perdido el 48% restante, porque los proyectos comunitarios se ejecutan sobre varios ejercicios y esos fondos siguen disponibles para sus objetivos. En diciembre de 2021, la EICID obtuvo su reacreditación como entidad gestora de fondos comunitarios por parte de la Comisión Europea, tras una exhaustiva auditoría externa de siete pilares. Hemos seguido revisando nuestros procesos internos. Hemos introducido una nueva sede electrónica para mejorar la comunicación con los ciudadanos y beneficiarios de nuestras subvenciones. Estamos impulsando un ambicioso plan de transformación digital que mejorará nuestro funcionamiento externo e interno. Y estamos también mejorando las condiciones laborales de nuestro personal, bajo la óptica del deber de cuidado establecido en la nueva ley, a la espera, por supuesto, de un nuevo estatuto para la EICID y un nuevo estatuto de las personas cooperantes. Me refiero, por ejemplo, al pago de los gastos de vivienda que mejora las condiciones de nuestros expatriados en nueve destinos donde la situación de seguridad es más compleja mediante el pago de estos gastos de vivienda, en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2022. Estamos a punto de integrar tres nuevos centros culturales en nuestra red. Son los de Guatemala, Nicaragua y Panamá, donde hasta ahora existían centros llamados mixtos, no pertenecientes formalmente a la red de AECID. La red exterior de AECID se complementará también con una nueva oficina de cooperación en Túnez y la activación o reactivación de las antenas en Líbano y Venezuela. En todas estas cuestiones queda mucho por hacer. La AECID necesita seguir reformándose para mejorar su funcionamiento como agencia estatal y como actor de cooperación. El desarrollo reglamentario de la ley nos va a permitir dar saltos cualitativos, pero vamos avanzando con paso firme. Señorías, paso a hablarles ya del futuro inmediato. Este año tenemos, por simplificar, tres grandes prioridades. En primer lugar, desde la AECID estamos impulsando el desarrollo reglamentario de la ley, de su ley, de nuestra ley crucial, para aterrizar el nuevo marco legislativo sobre el terreno. Estamos actualmente trabajando en cuatro reales decretos bajo el impulso político de nuestro ministerio y de nuestra Secretaría de Estado. El nuevo estatuto para la AECID, el estatuto de las personas cooperantes, el estatuto del nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible y el real decreto por el que se regulan las ayudas y subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo sostenible y de acción humanitaria. Estos cuatro reales decretos complementarán otros textos reglamentarios sobre el futuro Consejo Superior de Cooperación, la Conferencia Sectorial y la Comisión Interministerial, previstas en la ley, sobre las que está trabajando nuestro ministerio. La tramitación de todos ellos está en marcha y seguimos apostando por un enfoque tan participativo como el que dio lugar a esta ley. Se han organizado cuatro sesiones monográficas de la Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación y se han completado los trámites de consulta pública previa respecto a personas cooperantes y FEDES, de los que hemos obtenido muy buenas aportaciones, ya se lo digo. El trámite de consulta previa está en estos momentos abierto, comenzó a finales de la semana pasada, para subvenciones. En lo que respecta al estatuto de la AECID y voy a describir brevemente cada uno de ellos, nuestro objetivo es triple. En primer lugar, desarrollar la ley 1-2023 en lo relativo a la agencia como piedra angular del sistema. El borrador de estatuto incorpora las nuevas funciones que nos atribuye la ley, la promoción de alianzas, la coordinación operativa del sistema, el apoyo a la cooperación descentralizada, más en educación para el desarrollo de la ciudadanía global, refuerzo de la acción humanitaria y se añade también un mayor énfasis en principios de actuación como la transparencia, el deber de cuidado de nuestro personal o la búsqueda de una mayor eficacia, eficiencia y impacto en nuestra actuación, objetivos fundamentales para nosotros. En segundo lugar, buscamos regular el nuevo marco operativo de la AECID, incluyendo mejoras en nuestra gestión. El estatuto desarrollará algunas de las novedades de la ley en materia de recursos humanos, la posible o la futura suscripción de un convenio colectivo propio o mecanismos para la movilidad entre sede y terreno, promoviendo así una verdadera carrera profesional en la AECID. En este ámbito, esperamos aprobar un nuevo contrato de gestión para los próximos años, inmediatamente después del nuevo estatuto. Estatuto, contrato de gestión, enmarcados, por supuesto, en la ley, son los tres primeros pasos muy importantes, decisivos, pero los tres primeros pasos de una reforma interna de la AECID que ha de completarse, por supuesto, en los próximos años. En tercer lugar, queremos desarrollar un nuevo organigrama funcional que reemplace el actual, que fue diseñado en el año 2007, que esté alinado con las nuevas funciones y las necesidades de la cooperación española y de las dinámicas internacionales a las que me refería al principio de mi exposición. Queremos en particular reforzar nuestra capacidad de gestión económico-financiera, la capacidad analítica y sectorial de la agencia, sin restar peso a lo geográfico que continúa siendo fundamental para nosotros y para cualquier agencia de cooperación. Necesitamos reforzar instrumentos como la cooperación financiera, las alianzas multiactor y subrayar, quizás más, en nuestro organigrama alguna de nuestras señas de identidad, como la cooperación feminista. En segundo lugar, el Estatuto de las Personas Cooperantes, por su parte, busca desarrollar el artículo 44 de la nueva ley con un objetivo claro, consolidar una carrera profesional que sea digna, que sea atractiva y que sea motivadora para las 6.689 personas que representan a España y a la solidaridad de nuestra ciudadanía en los cuatro rincones del mundo. Los retos globales a los que me refería al principio de mi intervención requieren no solo de buena voluntad y de compromiso solidario, sino de profesionales altamente cualificados y preparados para afrontarlos. Necesitamos también, señorías, rejuvenecer nuestro talento. En AECID hemos recuperado tras bastantes años las becas de jóvenes cooperantes y nuestra reforma debería ofrecer oportunidades para los profesionales de la cooperación. Pero tenemos que avanzar en esas condiciones laborales y profesionales de todo el colectivo, más allá de AECID. Se lo debemos, señorías. En tercer lugar, el Real Decreto del FEDES busca desarrollar los artículos 16 y siguientes de la ley. Necesitamos un marco jurídico más ágil y eficaz para una cooperación financiera imprescindible para apalancar los recursos financieros necesarios y cubrir así el déficit de financiación del desarrollo sostenible, que se estima alrededor de 3,9 billones de dólares al año, lo que es aproximadamente 20 veces más que toda la ayuda al desarrollo que en estos momentos gestionan los donantes. Queremos incorporar nuevos productos financieros, garantías, préstamos basados en el diálogo de políticas. Queremos aprovechar las oportunidades que ofrece la iniciativa europea Global Gateway. Queremos reforzar nuestra alianza con los organismos financieros internacionales y abrir vías innovadoras de colaboración con el sector privado y la inversión sostenible. Por último, el Real Decreto de Subvenciones presenta una gran complejidad técnica, pero es fundamental para nuestro trabajo diario. Esta norma revisará en profundidad los procedimientos administrativos de las subvenciones de cooperación. El objetivo, la llamada desburocratización, simplificar trámites, adaptar la normativa a la realidad de la cooperación, poner más énfasis en el impacto de los proyectos en sus resultados concretos. Una apuesta por instrumentos más sencillos, sin por ello renunciar, y lo subrayo, al contrario, la necesaria eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Por último, y aunque no se trata de un texto reglamentario, la ECIDE está colaborando activamente en la elaboración del sexto plan director de la cooperación española, donde se definirán el qué, el dónde y el cómo de nuestro nuevo modelo de cooperación, el que impulsa la ley durante los próximos cuatro años. Ese proceso participativo está comenzando en estos momentos. Nuestra segunda prioridad este año, en estos meses, es la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y acompañar el liderazgo de nuestro país en la agenda de cooperación europea. Nuestras prioridades fueron avanzadas ya por la Secretaría de Estado de Cooperación en su última comparecencia y no abundaré en ello. Desde la ECIDE contribuiremos activamente desde la cooperación española, en el marco de la cooperación española, al éxito de la cumbre Unión Europea-CELAC, prevista para mediados de julio, apostando por una agenda bi-regional renovada, centrada en el desarrollo sostenible y en los valores que llevamos promoviendo en la región desde hace casi 40 años. En este marco, convocaremos una reunión de directores de agencias de cooperación y de directores humanitarios de los Estados miembros en Madrid a finales de julio, para tratar estas cuestiones de una perspectiva de los actores que trabajamos día a día en el terreno. Queremos, sobre todo, reflexionar conjuntamente sobre el papel de cada uno de estos actores de desarrollo, humanitarios, etc., en las grandes crisis que afrontamos. Ucrania, inseguridad alimentaria y crisis climática, entre otras. Y en nuestra faceta cultural estaremos particularmente activos durante la presidencia, tanto en Bruselas como en las capitales europeas de países candidatos y también en Iberoamérica. Aprovecharemos igualmente efemérides como el año Picasso, el 150 aniversario de ese espacio único que es la Real Academia de España en Roma, que celebramos este año. Pero más allá de la presidencia, la agencia trabajará para continuar haciendo de la cooperación española una cooperación más europea y de la cooperación europea una cooperación más española. De las 168 iniciativas del Equipo Europa actualmente en desarrollo, o TEIS, por sus siglas en inglés, la EICID participa en alrededor de 60, con un compromiso de fondos de alrededor de 1.700 millones de euros. Tenemos la ambición de desempeñar un papel clave en la iniciativa Global Gateway para promover la inversión sostenible en todo el mundo, y en particular en América Latina y Caribe. Lideramos o tenemos una participación muy activa en TEIS globales, regionales y nacionales, en áreas como la transición ecológica justa, la digitalización o el desarrollo humano. Y seguiremos siendo un gestor fiable de fondos de cooperación delegada, con un presupuesto estimado este año de alrededor de 100 millones de euros. El tercer objetivo en este tiempo es seguir haciendo nuestro trabajo diario frente a los grandes desafíos globales. Nuestro presupuesto humanitario seguirá aumentando, por desgracia. Este año serán al menos 110 millones de euros de EICID solamente. Piensen que en el año 2016 el presupuesto de nuestra Oficina de Acción Humanitaria era solo de 26 millones y en 2021 alrededor de 75 millones. Aquí hay una buena noticia, la apuesta por la lucha contra las causas de estas crisis humanitarias y la respuesta humanitaria, y una mala, y es que estas necesidades humanitarias están aumentando exponencialmente en el mundo. Lo haremos desde el compromiso con el multilateralismo y desarrollando la nueva estrategia de diplomacia humanitaria cuya elaboración participamos activamente y que el ministro de Cooperación, el ministro de Ucrania, señorías, que se ha convertido ya en un contexto humanitario priorizado y donde todos esperamos ver pronto una paz justa en un futuro próximo. Incrementaremos de nuevo nuestro apoyo al pueblo ucraniano, muy centrado en educación, en salud y en la prestación de otros servicios básicos y el mantenimiento de la infraestructura esencial. Y, además de la acción humanitaria, abriremos una nueva línea de trabajo para promover la resiliencia, recuperación y reconstrucción del país. Estamos actualmente definiendo los detalles de estas. Pero Ucrania no nos hará olvidar Haití, como nos pedía el gran Forges, país que he podido visitar el mes pasado, y también otros tantos lugares de crisis. Les anticipo también que este año, como el pasado, incrementaremos nuestro compromiso con todos y cada uno de los contextos humanitarios donde trabajamos. Y estamos muy pendientes también de la situación de inseguridad alimentaria que sufre todo el mundo y de manera muy intensa el sur global. Daremos seguimiento al plan de choque lanzado por el presidente del Gobierno el pasado mes de enero desde la base del Programa Mundial de Alimentos en Las Palmas y dotado con 14,4 millones de euros adicionales, a su vez, a los 236 millones comprometidos para los próximos tres años para seguridad alimentaria por el propio presidente en la última Asamblea General de Naciones Unidas. Ayer mismo, señorías, llegaba un barco del PMA a Yemen con 30.000 toneladas de trigo, financiado en parte por España en el marco de la iniciativa de nuestros amigos ucranianos, Grano desde Ucrania. Crane from Ukraine. Concluyo ya, señorías. Vivimos momentos de grandes desafíos, también de oportunidades, de oportunidades y de desafíos para el progreso de la humanidad y para el desarrollo sostenible, y también para la cooperación internacional y para la cooperación española. Son momentos de cambio que requieren determinación, ambición y diálogo en línea con lo que debe ser y es, afortunadamente, una política de Estado. Ya hemos dado, junto a ustedes, señorías, el primer gran paso de esta reforma con la aprobación de una ley vanguardista, ambiciosa, transformadora. Grandes progresos se han hecho ya en el ámbito presupuestario, como describía. Empezamos a tener una ECID y una cooperación española razonablemente dotada desde el punto de vista de los recursos financieros. Ahora toca el desarrollo leglamentario y en eso estamos. Vamos dando pasos, algunos modestos y otros de gran envermadura que he tratado de exponerles en esta comparecencia con el objeto de avanzar en la reforma de nuestra cooperación y de una nueva ECID. Queda, quizás, lo más complicado, potenciar las capacidades, rediseñar los instrumentos, movilizar los recursos humanos necesarios y optimizar las condiciones en las que trabajamos. Hemos vivido demasiado tiempo de la vocación y del compromiso de nuestro personal y de nuestros cooperantes y es hora de corresponderles con mejoras en su entorno de trabajo. Y cierro, precisamente, como empecé, con otro agradecimiento. Esta vez, precisamente, a los y las profesionales de la ECID por su compromiso, dedicación y profesionalismo. Y, de manera general, a todos nuestros cooperantes, a todas las personas cooperantes que son también embajadores de España en todo el mundo. Es un verdadero orgullo trabajar junto a ellos. Muchas gracias.